Bésame, bésame, bésame Como si fuera esta noche la última Ay, ay, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Ay, 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 bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte Después, ay, 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 bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Ay, 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 bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte Después, ay, 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 quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Ay, 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 bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Ay, 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 bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte Después, ay, ay, ahora quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Por eso te digo Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Gracias Muy bonito, Paloma